Bien, pues nos encontramos en el Gastrobar Micelios de Alcañí, donde en breve va a comenzar un taller de trufa negra dentro de una nueva edición de las Jornadas Gastronómicas de la Trufa Negra de Teruel. Nos encontramos con Manuel Barrao. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, antes de comentarnos qué es lo que vas a preparar a tus comensales que están aquí presentes, comentaros un poquito las características de la trufa negra, ¿cuáles son las más principales? Las principales, sobre todo los olores iodados, olores a gas, tiene esos toques térreos, eso es lo que primero vamos a notar al percibir el olor de trufa, eso que nos inunda. Y luego lo único que hay que tener son pequeños cuidados, consumirla fresca, mejor que congelada, si es posible, rallada al momento, evitar cocciones muy largas o temperaturas muy altas, evitar sabores muy fuertes, tipo el ajo, por ejemplo, que no le puede ir bien, aunque a la cebolla, por ejemplo, sí. Esas cuatro nociones básicas un poquito. Lo importante, sobre todo, si la tenemos, no desaprovecharla, es decir, no guardarla sola, meterla con unos huevos, con un arroz, con un azúcar, algo que se impreje en el aroma y también utilizar ese producto. Vamos a hacer como la pasta horlio, la pasta de freer que hacían las madres de toda la vida, la cerveza con un poquito de harina, un poquito de sal, pero lo único que vamos a hacer es añadirle tinta de calamar y lo vamos a convertir en un color negro. Pasaremos el bacalao, lo rebozaremos y le hemos llamado carboncito. Y para darle el toque de trufa, lo que hemos hecho es una mayonesa de trufa. Le pondremos un poquito de mayonesa en la base, un poquito encima y rallaremos un poquito de trufa. Ya que hay tres platos, pues el tercero es el nuestro, que va a ser una copa. Vamos a poner un mousse de chocolate blanco trufado con una espuma de bizcocho y luego, digamos, ya encima un aquenel, o sea, un helado de manzana reineta y luego unas virutas también de trufa por encima. O sea, la puedes echar en todos los platos, en carne, en pescado, en postres, porque, a ver, en postres no se tiene tanta... No es tan habitual, ¿no? No es tan habitual. Pero que en postres con chocolate es estupendo, o sea, con todo. Sí, pues yo para este año he pensado hacer un ravioli de yema de huevo trufada con panceta, con papada, perdón, de cerdo confitada y una crema de puré de patata. Y la verdad que llevamos ya casi dos meses con el menú de la trufa y la verdad que está teniendo mucha aceptación y después, mientras dure la temporada, vamos gastando para sugerencias, otros platos.